en plena faena encontramos a danielito y el hermano daniel tumbándole tumbándole rumbando de muchachos están sudando la anemia decimos acá sudando la anemia sudando la gota gorda la gota fría y cualquiera es buena danielito qué tal todo bien bueno bueno excelente ahí está entonces bueno voy a echar un vistazo por acá atrás entonces como estamos de entrada me dice sudando o queriendo sudar porque usted casi no suda pero cuando la cosa está real ya porque como estamos hablando de allá en balde la piedrita sacrificado pero ahí estamos y que hay que hacer un así como el cajoncito que tiene ahí póngale 22 breces dos palitos y de un lado cada uno con tipo carreta pero lo que tiene que hacer bueno vamos a pasar por acá si es que uno las ideas aportan soluciones bueno mire acá llegando ya hermano daniel ahí va fundiendo y también ya pegando la primera línea de bloques la línea de bloques muerta creo que van a llevar dos líneas ¿cuántas líneas muertas lleva aquí maestro? pues mire que como está aquí levanta aquí solo es una solo es una esta está al nivel de aquí allá ajá el contorno oh ya si ah bueno entonces este es el nivel de ahí para que llegue si si ok bueno ahí va ahí va la chamba ahí viene ahí mire que le quiero echar la viguita ah ahí va la viguita si si por eso es el castillo ahí va el castillo si oh correcto porque la plancha lleva una parrilla pero ajá ajá ya con ese castillo por encima queda fuerte ya queda fuerte si si así es si no pues claro si es que hay que poner los conocimientos a disposición si si para que todo salga bien si todo salga bien correcto bueno mire aquí es donde el maestro Daniel está haciendo el predio el anexo el anexo si ahí está ahí va ahí va pues hoy es sabadito sabadito alegre hoy es sabadito alegre pero es sábado de runga ah está bien está bien yo creo que nosotros hablamos de la batida pero se tiene un poco como quemado ya rendido si no y ya va siendo tarde también ya va siendo tarde ya va siendo tarde o sea que tenemos ahí reposando a la hora de mediodía si si es que eso así es cuando cuando toca pesado si pues la verdad es de que no se van a quemar no no sino de que van a trabajar hasta donde el cuerpo aguante exactamente cuando va con la batida que te 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 vamos a cocinar ahí pero ya creo que vamos a dejar ya preparado solo para si si ya lo va a ir anivelando 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 si correcto para ya después salir pegando bloques esas líneas y líneas si ahí pegando bloques pues no así se miran como pequeño pero al final ya cuando se levantan los bloques arriba ya al final se miran grande no si eso nada no es que si hablamos de 3 metros estamos hablando 3 metros si una buena proporción si cabe unas camas matrimoniales me van a salir como de 4 por 3 3 por 4 no hombre si buenos cuartos hombre si buenos cuartos para habitación hasta aquí si aquí le voy a hacer otro tremenda habitación hombre aquí lleva otra si porque aquí va la plancha ah bueno ahí va la división exactamente aquí aquí va la división esta porra no la voy a botar ah bien ok ahí viene ahí viene la división si si perfecto perfecto maestro salen desahogaditos los cuartos desahogaditos si que bien que bien bueno con la ayuda del señor pues ahí la llevamos si si todavía no no llega Dagoberto mire que ayer me habló y dijo que que hoy salían pero creo que es que los teléfonos los trayentes cargados no contestan o ya o sea que vienen en camino supuestamente supuestamente ya la otra semana si posiblemente ya se integre exactamente si hacer equipo acá yo siempre lo estoy esperando porque de repente hay veces que sale un solo y entonces puede hacer que caiga hoy si puede hacer que caiga ahora así es muy bien si porque Danielito y Dagoberto ya le van a ayudar bastante entre los tres Dagoberto es el hermano Dagoberto es el hermano le digo a la comunidad internacional el hermano el maestro Daniel y aquel es el vástago de este muchachón Danielito para poner en contexto verdad de los amigos que de repente pueden decir bueno y quien es Dagoberto quien es fulano pues se trata de que son familia son familia y ellos le entienden al oficio en estos momentos vamos a hacer la entrega al hermano Daniel de una provisión que viene cortesía de los esposos Mario y María una provisión valorada en 800 lempiras si para el hermano Daniel para que se alimente para que tenga para que tenga vida genería si para que tenga ahí la despensa para que tenga esos alimentos listos para ser procesados en la cocina si porque ese trabajo hermano es pesadito y al mismo tiempo uno cuando se siente débil de la comida como que como que quiere ya tirar la toalla que no o sea le baja el ánimo si baja el ánimo si correcto si cuando uno tiene hambre se le se le baja el ánimo se le baja el ánimo pierde la moral todo si así es tiene razón entonces los esposos mario maría le mandan esta provisión mario maría si valorada en 800 lempiras la factura durmita bendiciones entonces para los esposos mario y maría le mandan esta provisión dice para que el hermano daniel tenga dice allí su su despensa su guardadito de alimentos para ponerlo dice al servicio de las manos de maya que es la cocinera por excelencia y doña maría que ya viene también ya viene doña maría la mamá del hermano daniel bueno ahí está mire 800 lempiras sobraron un 684 pero esos 84 no los entregaron creo que solo vienen los 6 ahí mire está bien está bien hermano pero esa gente esa gente como mire miro 80 casi 90 centavos y no los entregan no lo entregan ya para ellos en la mano y así vueltos de ese tipo en el día son vaya que sean mil como le digo son mil son más de 500 lempiras más de 500 sí y atienden más de mil oiga bien más de mil transacciones sí porque en el banco es igual sí porque de cada compra de cada compra mire ahí casi es un lempira si lo transformamos a lempira y lo aproximamos estamos hablando de que son en mil transacciones un mil lempiras sí 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 es verdad o sea que con eso con todos esos tostones en el día creo que pagan la planilla de los trabajadores al final del mes no le sale gratis sí sí está viendo sí 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 porque los números no mienten los números no mienten sí sí es verdad bueno pero eso así es ah mire pues le viene pollo le viene pollo porque pues dijo que tenía una refri ahí pues si no lo hace ahorita pues lo guarda ahí viene los blanquillos los blanquillos como le dicen en Olancho los blanquillos va los blanquillos sí en Olancho mire sabe cómo le dicen a este producto en Japón quita quita este producto mire sí 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 viene bastante ahí así le dicen en Japón y aquí viene mire todo lo demás sí manteca harina maseca arroz frijoles sal para hacer jugos salsinas pastas viene de todo viene de todo mire y el quita limpieza ah este es aquí viene de todo ok mire fósforos sal por mayor cloro jabón de baño pasta dental jabón de de lavandería enlace todo todo excelente bueno ahí está cortesía de los esposos mario mario y maría bueno también ellos en el cuaderno durmita porque quiero leerle ahí recordar y agradecer a las personas que están patrocinando la continuidad de la construcción casa hermano daniel el portero bueno así es que agradecemos bueno vamos a recordar vamos como quien dice a hacer agradecimiento así al padrino al padrino de erica padrino de erica verdad agradecimientos agradecimientos a don elvin escobar que es el que va a pagar el técnico de la ya lo tenemos acá verdad el que va a pagar el técnico de la instalación del techo al amigo isaías él fue el que le entregó una provisión así una provisión ya va don carlos va quedando fue el que le mandó aquel efectivo aquel efectivo y ahorita está le está mandando para unos bloques para los primeros 200 bloques entonces él está mandando para él le está patrocinando 200 bloques ahorita está bien los esposos mario maría que le mandan esta provisión y también están mandando para compra de material a la amiga bueno ella me dijo que no diera el nombre pero la vamos a que nombre le vamos a decir la amiga onde vamos a decir la amiga onde no vamos a decir el nombre la amiga onde pues también está aportando para su construcción la amiga gloria valle también presente verdad en este fue de la que comimos pollito y también le mandó para compra de materiales don dimas alfredo él fue el que patrocinó los camarones el padrino de erica nuevamente le mandó otro para compra de materiales y don roberto carlos don roberto carlos le está mandando el día de hoy un incentivo a usted y otro a danielito que ya lo vamos a entregar ya se lo vamos a entregar el amigo roberto carlos le manda un incentivo a usted y otro incentivo a danielito ok y tenemos también acá a carlos aguilar que es el que veo que está mandando para bloques para bloques don carlos aguilar bueno así es que ellos son sus patrocinadores hermanos agradecimientos bueno de una manera general para todos y cada uno de ellos de mi parte pues yo les agradezco mucho muy agradecido me siento alegre y también con el señor porque él ha permitido pues de que todo esto acontezca a favor de mi persona es porque él mira y que también yo pues la necesidad que uno tiene pues él mira pues de una casa me entiende entonces yo de mi parte yo les agradezco a todos estos amigos y que les tiro muchas bendiciones en el nombre del señor para que así ellos tengan la el deseo de de seguir con otras personas que también tienen grandes necesidades en el mundo y me siento yo contento alegre y les deseo que el señor los bendiga cada día más en su trabajo principalmente y así también que los mantenga sano de salud porque a veces que uno siempre cuando menos acuerda cae de la enfermedad pero yo ahorita los voy a poner en oración de que el señor los mantenga alentados con salud para que puedan trabajar y que puedan disfrutar de la vida porque uno se alegra así como me siento yo pues ellos también se alegran me imagino a mí porque desde que uno tiene esa voluntad pues es para que para que otro se beneficie también el que también hace el favor se goza se alegra entonces yo también pues me alegro y muchas bendiciones a todos y que el señor los bendiga cada día más amén amén bueno muy bien así es de que el trabajo ahí está avanzando y vea usted ahí está el material está la canaleta ahí está lámina de lámina de alucino ya lista para entrar en cualquier momento ya una vez que venga el técnico por acá y por acá pues en el trabajo del día hoy sábado el maestro Daniel está ya fundiendo fundiendo los arranques para la ampliación de la casa o sea las dos habitaciones que van en la parte posterior y que ya miramos hace algunos momentos al principio del video Dios bendiga Honduras y muy agradecido verdad con los amigos y pues siempre esperando el apoyo para esta construcción porque pues al parecer lo que el hermano Daniel manifestó en su momento que con 30 mil empiras 35 no esto va a llevar más esto va a llevar más pero bueno sí porque sólo 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 hablando de canaleta sólo hablando de canaleta mire que ya aquí en esta tenemos en las 14 que pedimos las últimas casi los 5 mil empiras casi los 5 mil empiras entonces o sea que ahorita no estamos hablando que sean son 20 14 y 12 26 26 26 canaletas es lo que se tiene ahorita ahí 7 mil 7 mil y 6 por 3 18 casi 9 mil empiras solo en la canaleta sí casi 9 mil empiras más la lámina de sacan 10 mil empiras ahorita con la lámina y en el otro lado significa que hay que comprar las 10 láminas las 10 láminas aparte de las canaletas estamos hablando de que la parte de allá son creo que por la medida van a ser quizás algún 750 para que sean 700 lempiras en las 10 son 7 mil 7 mil más 9 mil 16 16 mil solamente en el techado 16 mil solamente en la otra parte de atrás y ese fondo pues no se tiene ese fondo no se tiene así que estamos ahí haciendo los avances verdad y los cálculos porque siempre antes de que ya ruede el último centavo nosotros decimos cómo están las cosas para que si la bendición va a llegar pues que llegue a tiempo verdad así es y a esto pues no se le está metiendo nada de no estamos hablando acá de contramarcos ni de nada de eso solo estamos hablando de paredes techado y el piso no sé si en esos 30 usted los echaba o qué o solo paredes no es que yo pues más allá pues con el tiempo yo iba a echar yo el piso pero ya después yo siempre meto sí o sea que usted directamente lo que se está propugnando es porque ya queden sus paredes arriba con el techo y ya lo demás dice usted pues ahí lo llevo ya despacio pero bueno la verdad que el asunto es que se ve feecito dejarlo así solamente con las paredes yo creo que el techo el piso es importante que ya quede ya quede pero bueno para eso no hay fondo no hay fondo vamos a a ver y a esperar en Dios a confiar como siempre lo hemos hecho pues el señor que haga la voluntad del padre yo estoy a lo que a lo que el padre decide para mi persona porque si si la bendición solo va y para aquí o para allá pues no me alegro porque todo es avance claro que sí hay que agradecer sí me alegro lo mucho lo bastante sí por lo necesario verdad así es así es así tiene que comportarse uno en ese agradecimiento no sentirse como quien dice ay no no me ayudaron hasta no no lo que se ayudó eso es lo que hay que agradecer y está bien bien logrado porque principalmente arriba que es lo que quiero yo el techo de ahí para allá pues me la juego yo más más diferente claro 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 porque mire que mi hermano que nadie lo va a poder creer pero el arranque de ahí de la esta que tengo así la piedra la jale en bicicleta en bicicleta en bicicleta jale la piedra llegué a tener un bulto como ese y me puse a hacer el arranque y que le ponía la bicicleta le ponía una una canosta de verdura ajá en la parrilla amarrada cuando venía a trabajar le ponía seis siete pierdes según lo que tú quieras y le ponía un trapo por encima y pasaba por aquí y los perdedores ajá todos los días todos los días ves está viendo todos los días está viendo sí cuando hay determinación sí pero cuesta claro sacrificio grande sí pero es parte del quehacer es parte del quehacer sí es parte del quehacer así es bueno muy bien manito entonces ahí dejamos verdad esta conversación y pues ya ponemos en contexto de cómo está la situación entonces decimos Dios bendiga a Honduras y Dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes gracias 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 por ver el video